Sirenita Respirar Me eche al hombro Guida y baila Desde ese día me viene a ver Me trae mensajes De sus familiares Muestra agradecimiento mando corales Pero en su mirada ocultaba más Sirenita, yo te salve Mi casa, mi casa nunca encontré Sirenita, yo te salve Cuéntame Que pasó con Mi casa, mi casa Mi casa, mi casa Mi casa, mi casa Oh, 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 oh Ah, sirenita, yo la salve Tengo una granula Que la paro aquí Entre dos ramas sin respirar Me eche al hombro Me eche al hombro Guida y al mar Desde ese día me viene a ver Me trae mensajes Me trae mensajes De sus familiares Muestro agradecimiento Muestro agradecimiento mando corales Pero en su mirada Pero en su mirada ocultaba males Sirenita, yo te salve Sirenita, yo te salve Mi casa, mi casa Mi casa, mi casa Mi casa, mi casa Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Son inteligentes pero hacen caca, cuidado la puedes pisar La hacen en cualquier lugar, cuidado la puedes pisar La hacen en cualquier lugar, cuidado la puedes pisar ¡Gracias!